La previa del compromiso, hoy juega el conjunto del Audexaliano ante Unicidad Católica, fecha 20, campeonato de Tabut, 20-24, arrancamos, comenzamos, ya jugamos, ya vivimos, ya disfrutamos esta previa, esta simulación de compromiso, ya se está moviendo el balón, la redondita, la gordita, la va teniendo González, ahí está González saliendo del conjunto de Católica, un conjunto de Católica que está segundo, tiene 35 puntos, podría, por qué no, meterse allá en la pelea, por qué no, quedar allá arriba. Y el Audexaliano tiene 18 puntos, está peleando el descenso y necesito sumar sí o sí de 3, buscando Ríos, pelotazo largo, buscando a Rodríguez, bonita pelota para Rodríguez, viene Rodríguez, va intentando, recuperando el conjunto de Católica, le va quedando a Menosi, Menosi con el balón, va saliendo, viene Menosi, buscando Aravena, Aravena avanzando, viene Aravena, va intentando, el balón se le va afuera, señores, ahí está, que lateral favor al conjunto del Audexaliano. Vamos a ver Rojas, Rojas largo arriba para Rodríguez, Rodríguez controlando, viene Rodríguez, juega atrás para Rojas, Rojas pelotazo largo arriba, buscando Fensalida, Fensalida de cabeza atrás para Riep, balón muy largo, le va quedando a Pinares, viene saliendo Pinares, alarga para San Pedri, San Pedri controlando, buscando Menosi, Menosi aguanta, viene Menosi, más atrás con el Chueco Mena, el Chueco Mena buscando Aravena, Aravena, viene Aravena, busca Aravena, Aravena y la vuelta, sigue Aravena, Avanza Aravena, intenta Aravena, jugando con Menas, el Chueco Mena, viene por dentro, el centro arriba, el cabezazo, la van sacando, le pegan de primera y un rebote, palón dividido, la va revienta al conjunto del Audexaliano, le va quedando a Fensalida, Fensalida, pelotazo largo arriba, buscando a Rodríguez, se viene el contracolpe del conjunto del Audex, viene Rodríguez, pelotazo muy largo, arriba el portero, atento, atento, para quedarse con ese balón, 20 de partido ya, arriba buscando a Soto, Soto buscando a Tapia, Tapia con el balón, dividido, buscando a Menosi, Menosi quería, la pierde, le queda Río, Río nuevamente con el balón, buscando a Riep, aparece Riep, viene Riep, va intentando, balón largo para Fensalida, Fensalida atrás para Riep, Riep controla, buscando a Piña, Piña enganchó, Piña al centro arriba, buscando a Rodríguez de cabeza, Pérez, atento, Pérez, señores, para quedarse con ese balón, va a salir jugando a Riep, va a salir jugando a Riep, Soto, Soto avanzando, intentando con Pinares, Pinares con el balón, avanzando con Tapia, Tapia controla, busca a Tapia, balón largo buscando a Menosi, está muy largo ese balón, señores, se va a ir afuera, saque de portería por el conjunto del Audex, Saliano, balón largo buscando al Chapa, fue en salida, el Chapa, el Chapa ya, no está en ninguno de la primera división, pero está a largo arriba, San Pedri, intentaba, Rojas, no sé por qué dije yo, fue en salida, el del Audex, arriba buscando a Ampuero, Ampuero con el balón, saliendo con Pinares, Pinares para Menosi, Menosi en el círculo central, avanzando, buscando a Aravena, a Aravena, insiste a Aravena por la banda izquierda, avanzando, jugando, pasaron dos jugadores de la Católica, es el enganche, mira el centro, arriba, el cabezazo, se va alto ese balón, señores, saque de portería para el Audex, Saliano, jugará Ustari, balón largo buscando a Rojas, Rojas con el balón, va arriba, buscando fue en salida, fue en salida de cabeza, no señores, la pierde, la pierde, le va quedando a Ampuero ese balón, tiene que llegar allá arriba, y llega, Ampuero va saliendo, con Pinares, Pinares atrás por Ampuero, Ampuero buscando a Soto, Soto controla, balón largo arriba, buscando a San Pedri, San Pedri quería, la va perdiendo, final de la primera parte, por otro lado el Saliano y la Católica no se hacen daño, estamos sin goles, 0 a 0 por ahora, en estas fechas 20 del campeonato de la 2-20-24, ambos necesitan sumar de tres, ambos se juegan cosas diferentes, uno por no descender, y el otro al campeonato, Ampuero, Ampuero buscando a Mena, el Chueco avanzando con Aravena, Aravena con el balón, ojo que hay espacio, viene Aravena, avanza Aravena, balón largo le queda a Rojas, Rojas saliendo rápido con Rodríguez, Rodríguez aguantando, jugando atrás para Torres, Torres controla, buscando a Collado, Collado, Torres nuevamente, Torres, balón largo arriba, buscando fue en salida, fue en salida de cabeza, jugando atrás para Ríos, Ríos la va bajando, otro pelón largo arriba, intentando fue en salida, el balón no alcanza a llegar, le queda a González, González, el conjunto de la Católica va saliendo ya con Mena, el Chueco avanza con Menosi, Menosi controla, pasa a la mitad de terreno con Aravena, Aravena avanzando, viene Aravena ahora, busca, intenta, por la banda izquierda, enganchó, viene otro centro, viene el conjunto de Católica, buscando espacio, buscando a Menosi, Menosi le puede pegar desde ahí, viene Menosi, la aguanta para Aravena, Aravena se saca uno, Aravena se saca dos, sigue Aravena, buscando a Pinares, Pinares, sigue Pinares, va intentando, la va perdiendo con Piña, Piña saliendo con salida, y viene el contragolpe con Rodríguez, Rodríguez avanzando más rápido, el conjunto del auto exaliano podría ser, Piña, viene Piña, va intentando, balón largo para Riep, está Riep, está Riep, está Riep, está Riep, Soto, Soto atento, seguro ahí en ese corte, fenomenal, va saliendo el conjunto de Católica, buscando a Menosi, viene Menosi, engancha por dentro, buscando a Tapia, Tapia aguantando el balón, buscando a San Pedro, y aquí está San Pedro, el toro intentaba, la va perdiendo, le va quedando, fue salida, fue salida de primera, buscando a Ríos, Ríos avanza, pasando mitad de terreno, buscando a Collao, Collao con el balón, avanzando, Collao va intentando con Piña, Piña avanza, intenta con Riep, Riep puede tirar del centro, tiene dos dentro del área, intenta Riep, juega atrás para Guifrey, Guifrey el centro arriba, el cabezazo, balón dividido, le va quedando a Piña, Piña juega atrás para Collao, Collao, aguantando Collao, buscando a Ríos, Ríos con el balón para Rodríguez, Rodríguez juega atrás para Rojas, Rojas engancha, viene el centro, hay otra para Riep, intentaba, la pierde, le queda nuevamente el conjunto de Católica con San Pedro, San Pedro buscando a Aravena, Aravena, balón largo a Ríos, buscando a Tapia, intentando Tapia, Guifrey llegando primero, vuelve atrás con el portero Ustari, Ustari va saliendo para el conjunto de Rodríguez, saliendo a Balón largo arriba, buscando a Rodríguez, iba intentando, balón dividido, le va quedando a Rojas, Rojas, pero dos a largo arriba, buscando fue salida, fue en salida, intentaba, le va quedando a Rodríguez, está Rodríguez, está Rodríguez, la va bajando el conjunto de Católica, se va quedando con ella, la va sacando afuera, saque lateral para el conjunto de Rodríguez, que busca y busca, hay 82 ya de compromiso, quedan pocos minutos, viene el centro arriba, la va recuperando el conjunto de Católica, cayó un rebote, otro va a tiro de esquina, ahora saque lateral, favora el conjunto de Católica, jugará Farías, Pinares, la pierde con Rodríguez, Rodríguez con el balón, Rodríguez, aguanta Rodríguez, el centro arriba, las manos del portero atenta, para quedarse con ese balón, va saliendo Ortiz, Ortiz avanzando, lo hace con tranquilidad, es la última del partido, Soto, avanza Soto, buscando a Tapia, Tapia con el balón, avanza, anda Tapia, buscando, van 4, defienden 3 por el sector, intenta jugando más atrás, Piña, la perdió Piña, le queda nuevamente el conjunto del lado de Xaliano, final, 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 final del partido, Católica, 0, Aurax, 0, hasta la próxima, chau, chau. ¡Gracias!